Con la mecánica, Otoniel Romero se ha ganado a los frijolitos por muchos años. Pero cuando se maquilla y se pone una peluca, se roba los corazones y las miradas de los chalchoapanecos. Ventolina es un personaje ficticio que pone a bailar al que se encuentra en su camino. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Todos se quedan espatados porque a veces es raro ver a un hombre vestido de mujer, pero todos estamos acostumbrados a ver a aquella mujer con pechos grandes, o sea, el hombre que se viste. Si no, no, yo me caracterizo lo normal, lo sencillo. Su vestimenta es muy particular. Las chanclas y el chicle es lo que la diferencia de los demás personajes de la risa. Se le puede ver en el parque de Chalchoapa haciendo de las suyas. Esta vez la Ventolina la hizo de reportera. Ah, este, pique me arroba así el huevo de fripitado, que como me echó. Se echó los tipirulazos. Quiero ver. Huele. Uh, qué rico. Huele ese olor. Quiero hueler, gordo. Ay, esa barbita, y es rica. Uf, guácala. Uf, guácala. En ocasiones se encuentra con amistades. Yo cerveza quiero. No, ya de mentira. Nos hemos puesto zurumba. Las dos locas, las dos locas. Así es como normalmente sale a vender su personaje. Para que las personas contraten su show en fiestas patronales o en lo que usted desee. Kenny Monzón, código 21. Juno. 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 Juno.